La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla. Efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. Alégrense porque vuelven a escuchar las voces divinas de González y de Lama. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Ahí vemos el Barça, que tendrá como rival al Real Valladolid. Un placer estar aturado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. El otro día estuve en un jardín con césped de colores. ¿Te imaginas que a los patrocinadores les diese por pedir ponerlo también el color de cada equipo en el terreno del juego? Por Dios, Manolo, no des ideas que la liamos. Déjate de innovar, que con el verde estamos estupendamente. Comienza el encuentro, saca el Barça. Vidal, va solito y luchando contra... Se marcha rozando el poste. ¡Arto! El tiro queda en nada tras el desvío. ¡Sandro! Eso no va entre los tres palos. Creo que lo puede poner. Pasa a la zona de peligro. ¡Al cara! El portero detiene la bola. El equipo rival tendrá que currárselo más. Y quiere su... No queda más por jugar de esta primera parte. Y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Bueno, Paco. Hoy no nos ha ofrecido su mejor versión. Sí, Manolo. La verdad es que ha estado muy ausente y fallón. Y el equipo lo ha notado. Ha aparecido poco. Y ha recibido el balón fuera de posición o en situaciones de desventaja. En partidos así, hay que aparecer más. Empieza el segundo tiempo. No sé esperarle. Sí, Manolo. ¡Arto! ¡Paradón del portero! El tiro queda en nada tras el del... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! Y qué bien lo ha parado. Saca en corto para un compañero. Ahí, ahí hay un portero. ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! ¡El portero lo está abordando González! Sí, Manolo. Sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Ráquete! Pondremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado. El árbitro señala el final del partido. De los dos equipos acaban en tabla. Un partido disputado hasta el último segundo. Sí, Manolo. No han podido relajarse hasta oír el pitido final. Porque la igualdad ha sido la nota dominante. Bueno, Paco. El equipo de casa no ha podido pasar del empate. Sí, Manolo. Pero han demostrado por qué su defensa es la mejor de la liga. Atrás han sido otra vez una muralla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!